¿Qué tal? Este es mi canal de Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez. En este canal vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Miren, muchas veces nos invitan a cosas que no queríamos ir o que no estaba en nuestro programa o en nuestro interés. Puede ser que nos inviten a una conferencia, puede ser que nos inviten a una plática de trabajo, puede ser que nuestra pareja nos invite al cine a ver una película que no nos interesa ver, o puede ser, por ejemplo, que en un grupo de Facebook donde estamos metidos, se convoque a tres o cuatro o cinco o más, o una sola persona, a tomar un café para conocerse en persona. Y puede ser que todo eso resulte aburrido para uno. El punto está en no mostrarlo. ¿Por qué? Porque hay que primero agradecer la atención de haber sido convidados o invitados a tal evento y además no tenemos ningún derecho, aunque estemos aburridos, a hacer sentir mal a la persona que nos hizo el favor de invitarnos. Hay varios puntos que quiero señalar para que nosotros no seamos los causantes de una frustración o de un mal momento en la persona o en las personas que nos hicieron el favor de invitarnos. Se los voy a dar a ustedes punto por punto. El punto uno es el siguiente. Concentre su mirada en los ojos de su interlocutor. No se distraiga viendo para otro lado. No se distraiga viendo a otras personas. Mire a los ojos de su interlocutor todo el tiempo y escúchelo con toda su atención. Aunque no esté usted de acuerdo con lo que le están diciendo, aunque le parezca completamente anodino lo que está diciendo la otra persona, aunque le parezca que no tiene nada que ver con usted lo que le están diciendo, no lo demuestre. Escuche con atención y al final agradezca. El punto dos es el siguiente. No se revuelque en el asiento. No esté cambiando de posición. Porque eso solamente indica que está usted aburrido o que no le interesa en lo absoluto lo que está diciendo la otra o las otras personas. Cuando se siente, busque una postura en la que esté usted cómodo, la que puede usted estar, si fuma y se permite fumar, puede usted estar fumando, tomando una bebida o tomando un café. Y quédese ahí cómodamente sentado, escuchando, interviniendo cuando le toque intervenir. Pero no se esté revolcando en el asiento, no se esté cambiando de posición, no esté cruzando y descruzando las piernas, no esté poniendo los codos encima de la mesa y luego regresando al respaldo. Porque eso no es más que una señal de que no le interesa lo que está ocurriendo, de que está usted francamente aburrido. Y eso, le repito, es una ofensa, es una falta de respeto para la persona con quien está usted platicando o para el grupo de personas que lo convocaron para esa pequeña reunión. El punto tres es el siguiente. Mire, tarde que temprano se va a acabar la reunión. Ninguna reunión dura 10 horas, por ejemplo, no es cierto. Sea usted consciente de que la reunión va a durar a lo mejor una hora, hora y media, dos horas. Pues espérese hasta el final. Sea paciente y disfrútelo. Pues ya está usted ahí, ya está escuchándolos, ya está usted viendo, ya está usted conviviendo con esa o con esas personas. Pues entonces, si no le queda más remedio, pues disfrútelo. Porque ahí está. A lo mejor el café está muy bueno, a lo mejor la bebida que están ofreciendo está muy buena. Disfrútenlo, escuche la conversación, porque a lo mejor también en esa conversación va a encontrar algo de su interés y usted tiene obviamente todo el derecho a preguntar algo más para que se abunde sobre el tema que le ha llamado la atención. Pero sea consciente de que tarde que temprano se va a terminar la reunión y entonces usted podrá irse libremente y haber quedado muy bien como invitado a ese AGP o a esa junta o a esa reunión de amigos para conocerse. El otro punto que le voy a dar es el siguiente. Si está usted en una conferencia o en un concierto o en unas citas ciegas en que la otra persona o las otras personas pueden no estar muy aburridas o nada aburridas e incluso las otras personas están disfrutando la experiencia, intente no arruinar esa experiencia demostrándose su impaciencia. Su aburrimiento no le da derecho a nada. Su aburrimiento no le da derecho ni siquiera a levantarse y decir ya me voy porque me aburrí porque eso francamente lo va a descalificar por completo. Va usted a quedar tachado como una persona indeseable para ese grupo. Respétenlos. Si están los demás disfrutando la reunión o disfrutando la charla o disfrutando el concierto que bueno que bueno para ellos y trate usted también de disfrutarlo o por lo menos trate de nunca demostrar su aburrimiento y esperar a que todo termine para que pueda usted despedirse cortesmente agradecer la invitación y retirarse de sus actividades. Y hay otro punto más. Si usted va al cine con su pareja que eso es bastante frecuente y la película no es de ni de su interés ni de su agrado usted va a tener que acompañar a su pareja hasta que acabe la película y al salir del cine no haga malos comentarios al contrario dígale ah pues si me gustó la música si me gustó la fotografía si me gustó la actriz si me gustó el actor a lo mejor estoy muy de acuerdo con la trama pero no haga una mala crítica porque seguramente si su novia fue quien eligió la película es porque ella quería ver esa película y está esperando de usted por lo menos un buen comentario y un agradecimiento de que ella hubiera sugerido ver esa película hágala sentir bien no tiene caso que la haga sentir mal aunque la película le hubiera usted parecido muy aburrida eso es todo lo que puedo decirle para comportarse bien en una reunión o en un acto donde está uno francamente aburrido no demuestre nunca su aburrimiento mejor disfrútenlo eso es todo por hoy muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire muchas gracias y Gracias por ver el video.